La competencia, la competencia, resistencia, la competencia o resistencia, yo creo que es la competencia, resistencia, la competencia, bien, la competencia, nuestra invitada hoy es Gloria, Gloria, pasa por favor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Está muy bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien o qué? Sí. Yo te veo muy bien por lo menos así que esto me tranquiliza. Gloria, ¿te llamas Gloria? Sí. ¿Cuál es tu apellido? Okoeri. Okoeri. ¿Cómo Okoeri? Okoeri. Okoeri, vale. ¿Tú? ¿Tus padres son de aquí? No, mis padres son de Nigeria. ¿Los dos? Los dos. Vale. ¿Y tú? Yo pues de aquí. He nacido aquí. ¿Has nacido aquí? Vale. ¿Y has estado alguna vez en tu país? Bueno, en Nigeria porque es aquí tu país. No. No, no he ido. Nunca has estado. Vale. ¿Y tus padres te hablan sobre tu país? ¿No? Sí. Sí. También me dicen que vaya. ¿Nunca has estado? No. Joder. O sea, ¿y tienes ganas de ir o...? Pues sí, me gustaría saber como en mi país, ¿sabes? Verlo. Conocer dónde han nacido mis padres. ¿Y tus abuelos y todos están ahí o...? Sí. De hecho, mi abuela está en Londres porque se ha ido este año porque mi tío se graduaba de la universidad. Y mi abuela ha querido ir a verlo. Bueno, a ver. Qué guay. Qué guay. Pues, o sea, yo te ánimo que vayas cuando puedas. Entiendo que ahora mismo estás estudiando o tienes muchas cosas que hacer. Sí. Pero el día que puedes, hazlo, no lo dudes. Porque sinceramente, bueno, antes de decirte esto, es decir, ¿tú te sientes española o nigeriana? Nigeriana. Nigeriana. ¿Y cómo es sentir nigeriana? ¿Cómo es esto? No sé, es que me siento más africana que española, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Pero a la vez te sientes española. Sí, también. Vale. Y a veces no te llega este pensamiento de plan, no me siento en ningún lado, estoy en el limbo. A veces no sientes esto. No. Bueno, algún día sentirás que no eres de ahí, ni tampoco eres de aquí. Lo digo porque a mí me pasó. Yo llevo aquí 13 años y a veces cuando voy a Senegal, estoy allí, en dos meses empiezan a decirme, pero ¿tú cuánto vas a volver, no? Como ya si no soy de allí. Y cuando estoy aquí y muchas veces me hacen sentir diferente. Igual tú todavía no llegas a vivir esto, algún día lo llegarás. Por eso también te estoy diciendo, cuando puedas, tienes que ir a mi feria a conocer tus antepasados y saber de dónde vienen tus padres porque siempre es importante. Gloria, ¿has vivido racismo? Pues sí. Porque entré a un colegio que se llama Miguel de Cervantes. Entré en segunda de primaria porque yo vivía antes en Valencia Centro y me fui a vivir a Paterno. Y al entrar al colegio había dos niñas que siempre se metían conmigo porque era la única negra de la clase. Y entonces, claro, siempre estaban diciéndome que era una huele huele, que era una niñata de mierda, que me fuera a mi país. Y yo pues ahí era una niña que no sabía defenderme bien, bien. Sí, y siendo niña, siendo niña te decían esto. Sí. ¿Y cómo sentías? Pues me sentía mal, ya no quería volver al colegio. ¿Y cómo actuó tus padres cuando se entraron? Mi madre pues vino al colegio y se quejó a la directora. Y luego ya... Es que lo más fuerte es que después las dos niñas se hicieron mi amiga, ¿sabes? En tercero ya éramos como amigas y nos llevábamos mejor en cuarto igual, tal. Y ahora estamos bien. Bien, entonces queremos decir que en este momento igual no era racismo, simplemente eras diferente. Y muchas veces cuando eres diferente llama mucho la atención y mucha gente no gusta a la gente que son diferentes. Y siempre digo, para mí ser diferente es lo más guay que existe. Y estas niñas eran niñas en el momento que te estaban diciendo negra de mierda, vete a tu país y todo esto. Entonces todavía igual puedes decir que no es racismo, igual sí, pero en tu caso no es racismo porque llegaron ciertas amigas. En principio llamaba la atención, además eres de llamar la atención porque eres guapísima y eres una niña realmente para mí, eres súper inteligente. Y eso hay veces también llama la atención. Lo único que os puedo decir en este momento es que el odio solo engendra más odio. Y no tenemos por qué tener odio hacia las otras personas. Y nada, Gloria, vamos a seguir porque para mí es súper interesante tenerte aquí. Y me gustaría saber, ¿tienes pareja? No. 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 ¿Tienes pareja o no tienes pareja? No. A ver, si tú lo dices te creo. ¿Quién es tu mejor amiga? Mi mejor amiga, Nyuma. ¿Nyuma está aquí o se fue? No, bajó. Se fue. ¿Es tu mejor amiga? ¿Y la relación que tiene Fatu y Nyuma, qué te parece? Bien. Se matan a veces, si tú dices bien. Pero da igual, es lo típico de hermanas. Qué guay. Vale. Bien. Voy a hacerte una pregunta. ¡Eh, chicas! ¡Cállate ya! Eh, vale. Gloria, no sé si lo sabes o no, pero yo te admiro muchísimo. ¿Y tú estudias? Estudio. Sí. Sí. ¿Qué quieres ser? Yo farmacéutica. ¿Y también como Nyuma? Ajá. ¿Pero es un farol o realmente quieres ser algo? No, es verdad. Sí. ¿Y estás haciendo lo posible para realmente estar en la universidad o tu idea es hacer formación? Pues sí, me he graduado en cuarto de la ESO. Sí, me he graduado en cuarto de la ESO y ahora voy a hacer bachiller. Y claro, después de bachiller voy a hacer mentira superior. Pues dejaros tranquila. O sea, ella está hablando lo que te da la gana. Tenías tu oportunidad de mentir o decir lo que te da la gana. Exacto, pudieras haber dicho que tal. Vale, empezamos. Vale, ¿tú estudias? Sí. ¿Qué estudias? Estoy estudiando la ESO, que ya me he graduado. Y pues voy a entrar a bachiller el año que viene. Encantado. Aquí he estado como una cabra. ¿Y por qué Fato está riendo de lo que estás diciendo? Pues ya sé. Fato, tú no tienes por qué contestar. Estoy entrevistando. Pues yo creo que porque ella no ha llegado a lo que yo he sido. ¿En qué eres? Es por eso. ¿Sabes? Puede ser. Yo creo que es esto, Fato. Mentira. ¿Quieres entrar? No, no me tienes que estropear mi momento porque yo a lo suyo no he entrado. Vale. Se queda ahí. Te quedas ahí. Vale, bien. ¿Has estudiado y quieres ir a la universidad? Yo te ánimo. Yo te ánimo porque muchas veces... Y sobre... Sobre todo lo peor es que... Cuando... ¡Qué hija de puta! Pero me voy a sacar el graduado de FPB. ¿Sabes que todo eso va a salir o no lo sabes? No, no, no. ¿Es lo que crees? Vale, Gloria. Bien, dejamos los de los estudios. Pues sí, sí. Vale, dejamos los de los estudios. Gloria. ¿Cómo usas las redes sociales tú? Yo? Sí. Si entramos ahora mismo a tu Instagram, ¿no vamos a ver algo raro? ¿Algo que puedes decir? Igual aquí en 20 años voy a arrepentir. O aquí en 12 años cuando busco trabajo, las personas que me van a contratar pueden ver cosas raras. Pregunto. En tu Insta. En mi perfil, pues... Cinco minutos, vale. Pues no sé. Pregunto, ¿eh? Porque igual no sabemos usar las redes. Subemos cualquier cosa que se mueva. Hacemos lo que nos da la gana, lo subimos. Pero día de mañana no pensamos lo que puedo pasar con esto, lo que hacemos. Entonces, la pregunta es, ahora mismo si entro a tu Instagram... Pues vas a ver fotos tipo... ¿Qué clase? ¿Eh? ¿Qué clase de fotos? Pues en bikini... Hay cosas así normales. Sí. Vale, y eso no habrá ningún problema. Ey, ¿qué tal, guapísima? Vale, vale. Hace poco... Hace poco, eso es... Te lo voy a preguntar a ti. Hace poco vi un histori. Un histori de una amiga suya, que no voy a decir su nombre. Mi amiga. Una amiga suya. No voy a decir su nombre. Tampoco hace falta decir su nombre, ¿no? Público un vídeo... Un vídeo que se hizo viral, puedo decir que porque este vídeo me lo pasó muchísima gente. Su histori era una persona follándose, diciendo, mi primera vez follando. No, no te pregunto a ti. No, no te pregunto a ti. Y subió tu guapas. Y subió tonterías de ella. esto y decirte de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros y para mí es un honor invitarte y tus amigas también y simplemente una pregunta más si hubieras tenido poder qué es lo que cambiaría pues cambiaría el racismo el racismo si no te gusta el racismo no me parece bien que no te gusta el racismo valoría muchísimas gracias por venir esta fatal de la cabeza fatu te mato y 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 Gracias.